Música Para los dos, un apartamento nido de amor, tú lo arreglarás y lo cuidarás. Reflejará nuestro nido la dicha de estar unidos, motivos tendré para pensar que estás esperando con ansiedad. Y al verme llegar, pronto correrás para darme con tus caricias la gloria de amor. Ah, 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 ah. Motivos tendré para pensar que estás esperando con ansiedad. Con ansiedad y al verme llegar, pronto correrás para darme con tus caricias la gloria de amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!